La mayoría de los saben, la mayoría de los saben, de dónde somos de un tanqués. Me encuentro muy bien, y los quiero conocer, con sus problemas fascinantes, que menos quiero aprender. La mayoría de los saben, la mayoría de los saben, de dónde somos de un tanqués. Me encuentro muy bien, y los quiero conocer, con sus problemas fascinantes, que menos quiero aprender. La mayoría de los saben, la mayoría de los saben, de dónde somos de un tanqués. La mayoría de los saben, la mayoría de los saben, de dónde somos de un tanqués. La mayoría de los saben, la mayoría de los saben, de dónde somos de un tanqués. La mayoría de los saben, la mayoría de los saben, de dónde somos de un tanqués. ¡Suscríbete!